¿Nos despedimos? ¿Sí? A bailar un poquito Algo que tenemos en la sangre En mi homenaje a mis queridos amigos A ver Ah bueno, ¿y eso? Esta era la trompeta, no esa Preguntale a la noche Si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose En una misma piel Mi cuerpo es todo Mi cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y tú soy tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Preguntale a la noche Si ha visto alguna vez Dos pieles abrazándose En la misma piel Porque eso no puede decir Porque eso no puede decir Porque el mar puede engañar Todo puede ser mentir amor Pero nosotros dos somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo soy tu mujer Y yo soy tu mujer Y yo soy tu mujer Dos pieles abrazándose Dos pieles abrazándose Y yo soy tu mujer ¡Qué maravilla! Pregúntale a dónde, si habéis visto alguna vez Nos quieres abrazar, no sé, en una amistad Mi cuerpo es todo tuyo, tu cuerpo es nacido Dos islas que se buscan, entre la niebla, entre las dos Si tú eres mi hombre, mi vida soy tu mujer Donde quieran estés, amor, conmigo estaré Porque solo voy a vivir, porque no me puedes engañar Todo puede ser mentira, amor, pero nosotros dos Somos verdad, mi vida es amor Si tú eres mi hombre, yo soy tu mujer Donde quieran estés, amor, contigo estaré Dejala o cercana, tú lo quieras o no No hay norte del mundo que consiga matar Cristo ni el amor Buenas noches, muchas gracias Buenas noches Gracias, buenas noches Fuertes aplausos, señoras y señores Para Coti Ramírez Sobre este escenario, un aplauso, un aplauso Que no decaiga y que se escuche En todo este maravilloso predio de Sociedad Rural San Francisco En una noche majestuosa, María Eugenia Hermosa noche, esta noche del sábado Esta segunda noche de la fiesta Del humor, la buena mesa y la canción Aquí está la hinchada, aquí tiene otra y otra Pero hay toda una rutina de los artistas Para que todos puedan entrar a tiempo Y que podamos disfrutar del talento de cada uno de ellos